Amigos de Fútbol Connect, un domingo más aquí en el Coliseo John Píctor Blanco y a mi lado tengo a Cielo Dorado, quien es integrante del club Udabol. Cielo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Finalizó el partido y una victoria más sumada para Udabol. Sí, gracias a Dios se dieron las cosas como planeábamos toda esta semana y con la victoria hoy día y eso. Anotaste varios goles, ¿a quiénes van dedicados? A Dios, porque Dios es el que me dio el talento y a él y al público que viene a vernos y apoyarnos. Coméntame Cielo acerca de la posición en la que jugaste, dijiste que sos pivote. Mucha gente no conoce esta posición, pero ¿de qué se encarga? Es el, bueno, en términos que la gente puede conocer, el delantero en futsal, es el fijo, esa es la posición. Y ahora conociendo un poco más de tu carrera, ¿cuánto tiempo que venís practicando este deporte y cuáles son los sueños que tenés también con él? Bueno, yo en sí lo que más practico es el fútbol. Bueno, recién cuando en colegio, cuando estaba, tenía 16 años, ya me puse a entrenar futsal y bueno, terminar mis estudios y pensar en jugar en otro lado. Muy bien, ¿cómo es el equipo de Udabol? ¿Cómo son las chicas? ¿Cómo es los entrenamientos, el trato? Bueno, es un equipo muy unido, claro que diferentes idiomas, son de distintos países y todos los días entrenamos y ahí estamos unidas. Muy bien, Cielo, nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista y también te felicitamos por tu destacada participación. Muchas gracias. Gracias a usted por la entrevista.